¿Cómo comprar un pasaje de tren de larga distancia? En Google, buscá Tren de larga distancia y seleccioná la primera opción. Una vez dentro, deberás elegir la opción de color verde Comprar online. A continuación, se deberán indicar los detalles del viaje que se quiere realizar. No olvides indicar la opción ida y vuelta para que se te habilite la fecha de vuelta en caso de necesitarlo. Te aparecerán las fechas disponibles para el día elegido y para los días cercanos como alternativa. En caso de que no haya más asientos, el recuadro estará pintado en gris. Luego, se deberá seleccionar la categoría, completar los datos personales y elegir la hora de salida. Para este momento, deberás iniciar sesión, si no lo hiciste aún. En caso de no tener cuenta, tendrás que registrarte. Una vez iniciada la sesión, el siguiente paso es elegir el asiento. El último paso es aceptar las condiciones generales válidas para compra de pasajes online. Una vez aceptadas las condiciones, se mostrará un resumen de viaje y solo quedará a pagar. Finalmente, te llegará a tu casilla de correo electrónico el boleto de viaje.